Malasia se encamina este jueves hacia un cambio histórico después de que la oposición derrotara por primera vez en las urnas a la coalición que permanecía en el poder desde que hace 61 años el país alcanzó la independencia. El opositor para Khan Harapan, o Pacto por la Esperanza, obtuvo las elecciones celebradas el miércoles una mayoría en principio suficiente para descabalgar del gobierno a Barisan Nacional o Frente Nacional, del actual primer ministro Najib Razak. Liderado por un antiguo primer ministro, el veterano Manjathir Mohamed, el bloque opositor logró al menos 101 de los 222 escaños en juego frente a los 76 de la coalición de Najib, según los resultados divulgados por la Comisión Electoral. Najib figuraba como favorito por el anclaje de su formación política en todos los sectores sociales e instituciones del Estado, y también por las medidas legales que había adoptado en los últimos meses, para asegurarse un triunfo que finalmente se le ha escapado. Pero nada de eso ha servido para derrotar a Manjathir, que ha hecho valer que el prestigio a que acumula desde que en los años que desempeñó la jefatura del gobierno, de 1981 a 2003, se apuntalará la modernización y el desarrollo económico del país. En sus primeras declaraciones tras su victoria, el antiguo primer ministro se dirigió a sus partidarios para anunciarles que su primer objetivo en la nueva etapa será restablecer el imperio de la ley, tras décadas de predominio omnímodo de Barisan Nacional. Antiguo militante de la coalición hasta ahora gobernante, Majatir, de 92 años, había advertido que, de ganar las elecciones, su nuevo mandato como jefe del gobierno sería corto debido a su elevada edad.